Seguimos, seguimos, seguimos aquí en la mañana de Voz en el Medio Y con las palmas arriba y arriba, DJ Acuerdo que no somos nada, pero si fuera por mí Hubiésemos sido todo, este es el minuto que te escribí Un mensaje preguntando si te piensabas salir pormigo Y la clásica respuesta es algo con mis amigos Ah bueno, entonces mi son, te clavo el viso y nos vemos Mirá si me voy a quedar en casa, metida en la cama con el pijama Y voz se gira pasándola bien Justo en la noche me está llamando, está así en la puerta, me está esperando Yo puedo jugar este juego también Así que andate con tus amigos, mejor así no quedarte ciego Me voy a salir, porque la noche no es para dormir Así que andate con tus amigos, mejor así no quedarte ciego Me voy a salir, porque la noche no es para dormir ¿Cómo? La noche no es para dormir ¡Eso! Y esto es lo nuevo en Cumbia, esto es Suena Music Un saludo para nuestro productor David Campos y toda la gente ahí DJ Ajá, claro que no somos nada, pero si fuera por mí Hubiésemos sido todo, este es el minuto que te escribí Un mensaje preguntando si te piensabas salir pormigo Y la clásica respuesta es algo con mis amigos Ah bueno, entonces mi son se grabo al visto y nos vemos Mira si me voy a quedar en casa, metida en la cama con el pijama Y voz se gira pasándola bien Justo en la noche me está llamando, está así en la puerta, me está esperando Yo puedo jugar este juego también Lo canto en su casa Así que andate con tus amigos, mejor así no quedarte ciego Me voy a salir, porque la noche no es para dormir Así que andate con tus amigos, mejor así no quedarte ciego Me voy a salir, porque la noche no es para dormir La noche no es para dormir ¡Fuérrenos aplausos! Después vamos a hablar con ellos y vamos a preguntarles